La Paz La Paz La Paz La Paz Quieren sacar nuestro territorio al que vivimos ancestralmente, ¿no? Nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos. Los ojeros son los que desmontan, hacen que sea el clima más fuerte, el calor, que haga más calor. Por el tema que ellos voltean todo el monte, lo destruyen al monte y es el, lo que uno sostiene el calor es el monte, el verde que uno tiene. Si no fuese este monte hoy día, ¿qué sería? No sé. Estaríamos medio cocinados con el calor. Que si hay más desmontes, nosotros quedamos sin nada. No tenemos a dónde vivir. Cómo tener un animal, criar un animal, una cabra, para comer, una vaca, para sacar leche, para tomar. ¿Y de dónde viene la contaminación? Y de los agrotásicos que tiran los empresarios. Y mueren animales, mueren perros. Y a veces la gente tiran toda cochinada. Desde el 2006 aproximadamente, han empezado a llegar de a poco estos grandes empresarios, digamos, con los granos transgénicos. Y se han empezado a instalar acá en nuestro territorio. Y se van, no, no, no. No se consume nada porque los árboles, los mejores árboles, los volteados, no hay arbolera, aquí ya no hay más. Pero ahora ya no solo nos afecta, es el cambio climático, digamos, cada vez más calor, cada vez más viento, cada vez menos lluvia, menos agua, entonces no se puede ni producir tampoco el que vivía de esto, ¿no? Han plantado y se murió, no hay agua, directamente no hay agua. Te caes, morena, te caes. Así que esa es la vida de Balmazola, una esperanza. ¿Qué pasa con el desmonte? ¿Por qué pasa el desmonte? Por el poder económico, político, social, ¿no? La cultura también que se va perdiendo de nosotros, la emoción de nosotros que vivíamos antes en el campo tan tranquilo. El que tiene poder y plata, quiere más y más y más y más y siempre quiere ir a agrandecer su bolsillo, ¿no? Pero bueno, hay algunos que no tienen corazón, no tienen sentimiento, porque también ponerle ese hombre que le pegó a mi abuela hace tres años, que la arrastró por el suelo, la ramió, él tiene una madre, ¿no? Y cómo él sabe de dónde vino. Y al pegarle, arrastrarle a mi mamá, él no tendrá corazón, no tendrá sentimiento por su abuela, por su mamá. Inhumano, ¿no? Inhumano. Es duro, pero, este, qué sé yo, que desde allá la fuerza yo creo que también, ¿no? Que ellos mentalmente manden fuerza por acá, a seguir nosotros. Importante, sí. Amén.